La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mil cosas más importantes que un segundo piso. Perdón que se los diga. El total de omisión es muy raro. Y nos vamos a repetir si no lo decimos. Y yo les digo, ya sé que me van a regañar la familia y mis hijos, dicen, si yo voy al gobierno ya no. Prefiero que no me apoyen a ser sumiso, porque nunca he sido sumiso. Tenemos compromiso. Pero si les digo algo, primero sí, con el apoyo de este gobierno y sin el apoyo, algún día vamos a ir a ti. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias por ver el video.